La semana pasada, el 16 de septiembre, fue asesinado el joven y líder indígena Efren Bailarín del Resguardo Chidima del pueblo Embera en el municipio de Acandichocó. A Efren lo mataron las autodefensas gaitanistas de Colombia, pero ¿quiénes realmente se benefician de la muerte de hombres y mujeres que, como Efren, han dedicado su vida alrededor de la defensa del territorio, la consulta previa, los recursos naturales, que no es otra cosa que defender la vida? La muerte de Efren nos recuerda que la impunidad de los homicidios de personas defensoras del medio ambiente y, en general, de los defensores de derechos humanos ha sido una realidad que nos ha atravesado durante muchas décadas en nuestro país. Desde la muerte de Mario y Elsa, quienes crearon y defendieron la Reserva del Sumapaz, hasta la muerte de los múltiples homicidios que dolorosamente conocemos día a día en un perverso conteo en redes sociales. Es la impunidad, la deslegitimación y la invisibilización lo que ha rodeado los crímenes cometidos alrededor de la defensa ambiental, el territorio y la tierra. Sigue sin contarse la verdad en nuestro país de las alianzas entre el Estado, la fuerza pública, el paramilitarismo y el sector empresarial respecto de los intereses geoestratégicos y de los recursos naturales de nuestro país. No la han narrado ni investigado con rigurosidad, ni la justicia ordinaria, ni las justicias transicionales que hasta el momento ha tenido Colombia. Posiblemente lo más cercano han sido las narraciones de las versiones libres de los paramilitares en Justicia y Paz. Por ejemplo, en las alianzas que ha habido en el Urabá y en el Magdalena entre el paramilitarismo y el sector empresarial. Pero a la fecha, estas no han pasado de ser meras compulsas de copia o investigaciones que se han cerrado. Tampoco lo hizo la ley 1448, a pesar que los procesos de restitución de tierras han logrado evidenciar cómo se beneficiaron del despojo funcionarios públicos y sectores empresariales como el banano, el palmicultor y el mineral energético. Sin embargo, estos no se han traducido en investigaciones penales. La muerte de personas de defensoras del medio ambiente no es otra cosa que el silenciamiento de las denuncias de las irregularidades de las consultas previas, las denuncias de las puertas giratorias entre el Estado y las multinacionales que solo ven en nuestro país un botín de materias primas, las denuncias de corrupción, de clientelismo que se imponen en las comunidades y en las vidas de campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es el silenciamiento de las voces que evidencian los intereses de explotación minero energética, por ejemplo, en páramos, en parques naturales y en el Amazonas. Vemos también con preocupación cómo cada vez más vuelven los desplazamientos masivos, el terror y las amenazas como una antesala en los territorios solicitados, por ejemplo, para la titulación y la explotación minera, como sucedió, por ejemplo, recientemente en Ituago. Por el contrario, al deber de investigar y sancionar los crímenes cometidos, vemos un gobierno que dispone un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos al dedo de las empresas, sin dientes para investigar y para juzgar los crímenes en los que se ven involucradas. Un gobierno que dispone limitar los espacios de participación a la ciudadanía frente a licencias ambientales y que se propone crear mecanismos mucho más expertos para su aprobación. No es necesario traer al relato las cifras de cuántas personas han sido asesinadas. Estas se encuentran fácilmente en Internet. La pregunta es cuándo tendremos un órgano de investigación judicial y extrajudicial realmente dispuesto a investigar y dilucidar los móviles de los asesinatos de ambientalistas y de defensores de derechos humanos en general en nuestro país, así como la alianza tripartita entre el Estado, el paramilitarismo y el sector empresarial alrededor de dichos crímenes. Dejo la pregunta, por ejemplo, para la Jurisdicción Especial para la Paz, para la Corte Suprema de Justicia y para la Fiscalía General de la Nación.